Buenas tardes. Lo primero me gustaría dar las gracias a la persona que me invitó, que fue Alejandro Vergara, a dar esta conferencia y también, como no, a Paloma Málaga, que ha facilitado todo muchísimo a pesar de los contratiempos que han sobrevenido debido a la pandemia. Y también quiero expresar públicamente el agradecimiento que siento por la labor que está haciendo el Museo del Prado en estos tiempos tan complicados que nos permiten a todos disfrutar y seguir disfrutando a pesar de las circunstancias del arte y de la belleza. Y sin más preámbulos paso a hablarles de lo que he venido a hablar, que es de hojas de parra, sederías, martas cibelinas y otras fruslerías que pueden verse en las obras del Museo del Prado. De una punta a otra de la galería cantan hombres, mujeres y niños desde la diversidad de los cuadros sin excepción, honrando la hermosura, a la elegancia de los progenitores comunes. Adán y Eva, Adán y Eva, Adán y Eva. Así termina su relato titulado Elegancia, Manuel Mújica Lainez, en su libro de cuentos, un novelista en el Museo del Prado. No sé si ustedes conocen esta deliciosa obra del escritor y crítico bonaerense. Les pongo rápidamente en antecedentes. El novelista cuenta cómo durante ciertas noches ha podido gozar del privilegio singular de quedarse, que no de dormir, en las salas de la pinacoteca que hoy nos acoge. Allí ha visto cómo a poco que cae la tarde y empieza a anochecer los personajes de las pinturas y esculturas del museo, se desperezan y sacuden, y en cuanto se saben suficientemente solos, se reúnen en corrillos susurrantes, soltándose la lengua para dedicarse a actividades que les distraigan de su rutina y quietud diarias. Bendita rutina, diría yo, para admiración y sobre todo para tranquilidad de los turistas que cada día se pasean por el museo. Pues bien, una de esas noches se produjo un gran revuelo, debido a la organización de un concurso de elegancia en el que podrían participar todos aquellos pintores que lo desearan, mostrando los personajes por ellos pintados, lo nutrido de la nómina confirmaba la rivalidad entre los artistas. Lo increíble, el mismísimo Velázquez quería batirse en duelo artístico con Teotopoli. Don Juan Pantoja de la Cruz, el más importante pintor de la corte del rey Felipe, en disputa con Sinarto Sir Anton Van Dyck, el flamenco más británico del mundo. Parmigianino, tan distinguido él, con el corolista y en extremo vital Van Loo. Durero, con su sosegada elegancia frente a la grandeur cortesana de Rigaud. Lo nunca visto en Pugna. Alemania con Inglaterra. Al padre del neoclasicismo, don Anton Rafael Menx con el romántico Thomas Lorenz. Naturalmente, nadie quiso perderse semejantes batallas. Pero la pregunta fundamental que todos debieron hacerse aquella noche era en qué consistía realmente la elegancia, sin darse cuenta que en cada época el concepto de elegancia, como el concepto del gusto mismo, muda de tal forma que logra resultados radicalmente distintos y no por ello menos hermosos. A través de su colección, en este museo nuestro tan querido, se pueden ejemplificar la transformación y devenir del espíritu cambiante del arte a través de la historia y, en definitiva, la evolución del género humano. Y es que en este sentido, con el transcurrir de los siglos, en el arte de la pintura, en el que principalmente me voy a centrar hoy, pero no solo, se pueden analizar muchos elementos que en ocasiones nos pasan desapercibidos, pero que de manera callada y discreta ofrecen valiosa información sobre la evolución de los estilos artísticos, las transformaciones en los modos de vestir a las personas y a los interiores, así como un gran número de aspectos que brindan al espectador la posibilidad de una mayor comprensión de las obras de arte y, con ello, de las épocas pretéritas, incluso presentes y, por qué no decirlo, también futuras. Tejidos, bordados, pieles, mobiliario, joyas, animales, materias preciosas, amuletos y un sinfín de elementos que nos hablan de industrias, de comercios, de modas, de vaivenes artísticos y, en definitiva, de las vidas de aquellas sociedades que nos han precedido. En lo referente a los textiles, podemos decir que su uso se pierde en el inicio de la humanidad. En la mitología clásica, sus orígenes se tornan legendarios, al quedar reflejados en las fábulas de Virgilio y de Ovidio, que inmortalizaron la pugna entre Aracne y Minerva, recreada tan magistralmente por Velázquez. Con la misma presteza y gracia con que hilaba, Aracne tejía y bordaba. Según Ovidio, la unión de los más bellos colores formaba sobre sus telas una mezcla tan agradable de claros y oscuros que se hubiera podido comparar con los colores del arco iris, y en sus bordados el oro se unía a la seda de manera verdaderamente ingeniosísima. Sin duda, este material de la seda es el que a lo largo de la historia ha contribuido en mayor medida a acrecentar ese origen legendario de la tejeduría. En este sentido, la tradición latina enlaza directamente con la oriental, ya que los antiguos romanos otorgaban a la seda el nombre de Sericum, o lo que es lo mismo, procedente de Seriquia, o China, país donde se liga la invención del arte de criar los gusanos de seda y así el origen de los más ricos tejidos a unos dos mil años antes de Cristo. En el mundo occidental, fue primero en España y algo después en Sicilia y la península itálica, donde se introdujo el arte de la tejeduría de seda con la llegada de los musulmanes. Tal vez debido a esa enorme fama que adquirieron en España los tejidos hispanomusulmanes, fueron altamente representados en el medioevo en todo el continente. Bueno, en estas imágenes que he puesto, a ver si puedo ir para atrás. Bueno, parece que no puedo, da igual. Esta estima perduró en el tiempo, quedando reflejada en una de las pinturas más bonitas del Museo del Prado, en esta imagen de Santa Catalina, afirmada por Fernando Yáñez de la Almedina, quien a inicios del siglo XVI pintó a la santa ataviada con una de esas ricas sedas hispano-árabes, con su característica decoración de bandas paralelas, con diferentes motivos y lacerías, según se puede apreciar en las mangas y en la parte inferior de su vestido. El artista representó esta misma seda en otra de sus mejores obras, la Epifanía de la Catedral de Cuenca, en la que puso de manifiesto su conocimiento también de otros tejidos de finales de la Edad Media y principios del Renacimiento, de los que pronto pasaremos a hablar. Resulta obvio que conocía la producción de los talleres de tejeduría granadinos del periodo nazarí, y es que incluso probablemente fuera poseedor de alguna seda similar a esta del Metropolitan Museum, perdón, o a esta otra de la Hispanic Society of America, que son los tejidos, también conocía el artista, con certeza absoluta, los trabajos de orfebrería de los últimos moradores islámicos de la Alhambra. Los tejedaros hispanomusulmanes también trabajaban para las cortes cristianas, y ejemplo de ello es el museo de telas de las huelgas conservado en el monasterio de Santa María la Real, con su famoso museo de telas que atesora el mejor y más extenso conjunto de textiles medievales de toda Europa, por no decir de todo el mundo, claro. Y no en vano son estos tejidos hispanomusulmanes los responsables de la mayor de las riquezas del monasterio. Responden tanto a tipologías netamente islámicas como a modelos tejidos especialmente con modelos cristianos para los reyes de Castilla, pues precisamente los enterramientos de estos reyes castellanos agrupados en este monasterio burgales fundado por Alfonso VIII son el origen de tan ricas telas. Si ya en algunas de las obras medievales que conserva el museo se pueden intuir representaciones de lujosos textiles, en ellas no siempre resulta fácil diferenciar el tipo de tejido o bordado que se pretende representar. No es sino hasta las pinturas del siglo XV cuando comienzan a verse más claramente la calidad y el tipo de tejido o bordado que se trata. Tal es el caso de Santo Domingo de Silos, pintado por Bartolomé Bermejo. La capa pluvial que viste el santo es un buen ejemplo de la riqueza que el bordado había adquirido en España, comenzando lo que podríamos llamar su edad de oro, con la organización de obradores de bordado en las catedrales y monasterios, siendo los de mayor renombre los establecidos en Santiago de Compostela, Huesca, Monserrat, Burgos, Palencia, Toledo, Alcalá de Henares, Sevilla y sobre todo Guadalupe. La destreza de los bordadores españoles se fue perfeccionando, alcanzando excepcional maestría en las composiciones y una gran riqueza en las obras, al generalizarse la utilización de hilos de oro y de plata. Su habilidad no tenía nada que envidiar a los bordadores italianos, que hasta entonces habían ostentado la hegemonía en este tipo de trabajos. El dominio de diferentes técnicas fue cada vez mayor, destacando como típicamente españolas las de aplicación o repostero, o como lo llamaban en el siglo XVI, bordado de cortaduras, y la de oro matizado, técnicas ambas que llegarían a su máximo esplendor un siglo después en el obrador de bordados que Felipe II fundó en el Escorial, con monjes jerónimos que ya eran afamados bordadores en otros conventos. La primera de ellas, la técnica de cortaduras, consiste en fijar a un tejido de base, en este caso un terciopelo morado, motivos decorativos que son recortados en otras telas y que se asientan rematándolos por medio de cordoncillos de seda o hilos metálicos. La segunda, la técnica del oro matizado, debe su nombre, bueno, esto es el reverso de esa casulla que acabamos de ver, para que vean la riqueza de los ornamentos del Escorial, esto es un damasco florentino de muy finales del XV, de extraordinaria calidad, y que luego pondré de nuevo esta foto para compararla con otra. Decía que la segunda técnica es la del oro matizado. Debe su nombre a que los hilos de oro se tienden paralela y horizontalmente sobre el tejido que sirve de soporte y se van cubriendo casi por completo con diminutas y envolventes puntadas de sedas de colores que son las que van formando las figuras o los motivos decorativos, de tal manera que es un leve reflejo dorado el que se trasluce a los ojos del espectador, es decir, el oro está matizado por la seda. Junto a estos bordados, en los ornamentos litúrgicos, aparecían terciopelos labrados y cincelados en seda y oro como el que puede verse detrás de la figura de Cristo bendiciendo pintada por Francisco Gallego a finales del siglo XV. Estos terciopelos, originarios principalmente de Italia, donde los principales centros de producción fueron Génova, Venecia y sobre todo Florencia, tuvieron una amplia difusión en toda Europa. Tecidos muchos de ellos, no solo en seda, también en oro, eran la producción de tejeduría más lujosa del mundo occidental. En ellos, la parte del pelo, del terciopelo, formaba muchas veces únicamente los contornos del diseño, como en este caso, mientras que pequeñas anillas de hilo entorchado de oro cubrían la mayor parte de la superficie. Roger van der Weyden, en su descendimiento, nos ofrece también ricos tejidos de este tipo de terciopelos anillados, técnicamente similares al anterior, pero también pintó en su obra, aquí vemos varios modelos reales de este tipo de tejidos, pero también pintó en su obra terciopelo de pelo cortado a dos alturas. En los tejidos, lo que aprecia la vista del hombre es el reflejo de la luz sobre las fibras. Dependiendo de cómo los rayos incidan sobre las calidades y los reflejos de las telas, bueno, aquí vemos, que produzcan serán diferentes. Los pelos del terciopelo reflejan de manera diferente si son más cortos o más largos. Por tanto, a un terciopelo a dos alturas, como este, el reflejo de la luz y sus sombras serán los que darán la forma al motivo decorativo. Cada técnica tiene sus propiedades lumínicas específicas. No reflejan la luz igual un terciopelo de seda cortado a dos alturas que un raso de seda. Por cierto, para mí, Rubens ha sido el pintor de toda la historia de la pintura que mejor ha sabido representar el raso, que es una técnica compleja textil. Decía que no refleja igual la luz un terciopelo cortado a dos alturas que un raso de seda, que un lampas de seda abrochado en oro y plata. Ni un damasco de finales del siglo XVII lo hace igual que un raso de urdimbre de hilo de oro y trama y trama de seda roja de los años XX del siglo pasado. Eso, por no hablar de los tejidos tecnológicos que con fibras sintéticas como el lurex, el lurex es hilo de cobre cubierto de una fina capa plástica. Consiguen mayores efectos de aguas que los tejidos de seda sometidos a la complicada y costosa técnica del moiré, que para más inri se perdía si la tela se lavaba porque el agua desvanecía el efecto de este efecto de aguas que tanto había costado lograr con calor y presión. Por eso, me gusta decir que los tejidos son luz. Lo mejor de todo, y que podría parecer contradictorio, aunque en realidad no lo es, es que los tejidos, además de luz, son matemática pura. Los tejedores juegan con fórmulas matemáticas que aplican a la composición técnica del telar para producir distintas gamas de reflejos lumínicos. Tras muchos años de esta profesión que adoro y tanto me divierte, he llegado a la conclusión de que los tejedores son unos locos con una lúcida mente matemática, seres absolutamente geniales que son capaces de crear maravillas nunca vistas. En el cuadro, también podemos ver otro material muy empleado desde la Edad Media del que luego hablaremos, pero de momento sigamos con el terciopelo. ¿Cómo llegaban estos ricos tejidos a los países del norte de Europa y especialmente a Flandes de donde era Van der Weyden? Ya bajo el reinado de Carlos V, Amberes era la ciudad más opulenta del mundo cristiano, pasando incluso por delante de Venecia. En 1500 era la segunda ciudad de Europa en importancia por detrás de París. Desde el siglo XV sus ferias francas atraían a comerciantes de todos los países y navíos de todas las partes del mundo fondeaban en su puerto que era el centro desde donde se distribuían por toda Europa los productos preciosos entre los que se encontraban los tapices y las especias. Ludovico Wicciardini, embajador de Florencia en Bruselas, reseñó en su descripción de los Países Bajos publicada en 1581 por el architipógrafo Regio, el impresor preferido de Felipe II, Cristóbal Plantino, cómo el año anterior a esta publicación las importaciones estaban formadas principalmente por, bueno, esto es una copia manuscrita que hay de esta obra de Wicciardini, está en la Biblioteca Nacional. Decía que reseñó como el año anterior a la publicación las importaciones estaban formadas principalmente, bueno, esta es la vista de Amberes que publica Wicciardini en su impreso, estaban formadas principalmente por cargamentos de lana desde Inglaterra para la elaboración de los tapices por un valor de 12 millones de ducados. Las importaciones de ricos tejidos de seda italianos ascendían a 3 millones, las de vinos de Francia y Alemania a 2, las especias y azúcares de Portugal, Portugal las conseguía de la India portuguesa, claro, de Goa y de esa zona, toda la zona occidental, las de especias y azúcar de Portugal a un millón y medio de ducados y así sucesivamente toda suerte de productos llegaban a la ciudad. Lógicamente en este entramado comercial proliferaron familias de banqueros y prestamistas entre los que destacarían diversos miedros miembros de la familia Shez, como Gaspar Shez, tesorero de los Países Bajos que estaba emparentado con el cérebre Marc Cretif, banquero de origen veneciano que trabajó a quien Francisco I de Francia se dirigía cuando tenía algún apuro económico algo que ocurría con bastante frecuencia. Desde finales del siglo XV Amberes era doy un salto en el tiempo a la hora de poner la imagen no a la hora de hablar. Amberes era conocida por sus maravillosos diamantes cuya talla causaba la mayor de las admiraciones. También era famosa por el gran desarrollo de su imprenta que adquiriría su máximo esplendor con las bellísimas creaciones del ya mencionado como uno de los grandes impresores de todos los tiempos por no decir el mayor de ellos Cristóbal Plantino. que junto con otro genio de la imprenta su yerno Juan Moretus imprimieron las mejores ediciones de la época. En Amberes fueron patrocinados por Felipe II. En Amberes se puede visitar y se los recomiendo su casa y taller que es el único junto con un pequeño museito que hay en Lyon el único museo de la imprenta sobreviviente del Renacimiento y el Barroco en toda Europa. El símbolo de los impresores era el compás y su lema era Labore e Constantia que siempre aparecía en las portadas de sus obras y cuyo emblema Rubens se encargó de modernizar en 1610. Hay que decir que Rubens fue compañero de colegio del nieto de Plantino e hijo de Moretus y tenían una estrechísima relación. Ya entonces Amberes y continúa a día de hoy junto con Nueva York Ramat Ghan y Ramat Ghan en el distrito de Tel Aviv era el centro comercial de diamantes más importante del mundo. No sabemos si el famoso diamante azul que Felipe V regaló a Isabel de Farnesio cuando se casaron y que fue subastado en Sofedis no hace demasiado tiempo provenía de la ciudad de los Países Bajos. Lo cierto es que la reina fue retratada por Jean Rank adornada con maravillosos brillantes blancos y azules en 1723. Nueve años después de su boda con Felipe V. Pero volviendo a nuestro descendimiento aparece otro en esta pintura aparece otro elemento característico de la indumentaria la piel y concretamente la piel de ardilla gris europea que dependiendo de cómo se utilizara el adorno podía ser enteramente gris o con una degradación de color que era muy característica. Ejemplos de esta utilización se dan en pinturas aquí vemos el delicioso dibujo de Durero de una ardilla ejemplos de esta utilización se dan en pinturas medievales y del primer renacimiento sin embargo no es la piel de la ardilla aquí vemos Santa Lucía con un manto forrado de piel de ardilla aquí vemos un detalle donde se ve muy bien la degradación de color y también este detalle pintado por Giotto del encuentro en la puerta dorada sin embargo no es la piel de ardilla la única que podemos contemplar en las obras del Museo del Prado una de las más representadas es la de Armiño atributo simbólico lucido por los reyes es de las pocas pieles que se utilizan sin separar el lomo de la cola del animal que es lo que realmente le da su característico moteado negro perfectamente representado está como no podía ser de otra manera por el genial Anton Rafael Mengs en este precioso retrato del hijo de Carlos III Fernando IV de Nápoles les ruego que observen también la calidad con que está representado el terciopelo de la chupa y el calzón del jovencísimo rey y el terciopelo del manto de Armiño que está posado sobre el sillón en este cuadro se ven como las colitas de los pobres animales quedan suelta colgando de los propios lomos esta utilización del Armiño por la realeza se ha mantenido a lo largo del tiempo e incluso aunque la reina Isabel II de Inglaterra ha emitido un comunicado hace escasos días diciendo que no incorporará su vestuario prendas nuevas confeccionadas con pieles también ha aclarado que continuará utilizando las que ya tiene de todas formas las cosas ya no son ni mucho menos lo que eran no me resisto a poner esta imagen y no es la primera vez que hablo de esta mujer en este mismo lugar es una de mis diseñadoras preferidas de todos los tiempos viví en Wetwood y lo hago pongo esta imagen y permítanme el adjetivo porque me resulta alucinante la genial irreverencia con que creó el llamado modelo Crown para la colección otoño-invierno 1987-88 de la famosa y clásica donde las haya firma británica Harris Tweed siendo capaz de lucirlo ella misma la cosa debía venirse fraguando desde hacía tiempo atrás no en vano hacía años que era la pareja de Malcolm McLaren el manager y fundador prácticamente de los Sex Pistols el grupo Punk que casi 10 años antes ya había lanzado su no menos irreverente tema Good Save the Queen una de las reinas de España que lució mejor en los mantos y las prendas adornadas con armiño sin duda fue Isabel de Farnesio fijémonos en el retrato de medio cuerpo firmado por Van Ló que se conserva en el museo y que es réplica de medio cuerpo del que de cuerpo entero hizo el artista y se conserva en patrimonio nacional que por cierto retrato de cuerpo entero que sirvió de modelo para el que Luis Toque realizó de la reina de Francia María Lefcinca tres años más tarde la Farnesio además luce una impresionante bata de corte a la francesa confeccionada con un tejido de lampas labrado en oro por supuesto de seda labrada en oro estilísticamente se corresponde con el gusto instaurado por el tejedor y diseñador textil más afomado de la sedería leonesa que imponía su gusto en toda Europa sin ningún tipo de piedad hablo de Jean Revelle inventor de un modelo de telar que facilitaba en la tejeduría la degradación del color con una verdadera destreza los modelos de tipo naturalista estuvieron vigentes en el continente en la década de los 30 del siglo XVIII justo cuando fue la reina retritada por Van Ló y tal y como podemos ver en estos dos ejemplos un diseño y un tejido del Museo de Tejidos de Lyon y es que Isabel de Farnesio era una mujer moderna donde la subiera a tenor de las descripciones en las prolongadísimas memorias que el duque de San Simón hizo de ella cuando fue embajador de Francia en España naturalismo que por otro lado no era tanto ya que los elementos decorativos que incluían flores frutas e incluso arquitecturas no guardaban ningún tipo de proporción tal y como podemos ver en esta tela y en este diseño continuando con el arte de la peletería aplicada a la indumentaria no debemos confundir la piel de Armiño con la del lince blanco del norte que es la que hace el ribete de digamos este uniforme del senador veneciano Marco Grimani y digo uniforme porque los productores y los procuradores y senadores de Venecia vestían vanga la redundancia uniformemente y para su indumentaria se tejían damascos y terciopelos cuyo uso en teoría estaba exclusivamente destinado a estos estatus de la serenísima república el modelo fue creado ya en el siglo XV pero continuó tejiéndose varios siglos después y digo que los damascos y terciopelos con este adorno estaban teóricamente destinados en exclusividad a procuradores y senadores venecianos porque en la práctica no fue así y es que el modelo con pocas variantes esta es la casulla que hemos visto antes causó tal furor que fue copiado por la mayoría de las tejedurías de las repúblicas italianas y se exportó en grandes cantidades este damasco es un modelo principalmente florentino y hay que decir que Felipe II para los ornamentos más ricos que se bordaron en el obrador del escorial compró gran cantidad de tejidos florentinos pero también compró muchísima cantidad de damascos de granada la diferenciación la diferenciación entre el armiño y el lince blanco del norte ya fue puesta de manifiesto por la gran estudiosa de la indumentaria Carmen Bernis en su análisis de la obra atribuida al greco pero mucho más cercano mucho más cercana a las obras de Alonso Sánchez Cuello que se conserva en Glasgow en la Pollock House el artista valenciano es a mi juicio uno de los que mejor supo plasmar la calidez de esta apreciada piel que junto a la de las martas cibelinas era de las más exquisitas de cuantas se podían adquirir en la Europa del siglo XV y del siglo XVII del siglo XVI y del siglo XVII la piel de las martas cibelinas era la más cara de todas no en vano había que ir a comprarla al norte al puerto de San Niquele Arcángelo que estaba en Rusia y cuyo acceso permanecía congelado prácticamente todo el año salvo en los meses de mayo y junio la piel de las martas cibelinas era la más cara de todas fue ampliamente utilizada por los caballeros de prestigio que querían lucir palmito como el anónimo personaje retratado por Durero o el elegantísimo conde de Sansegusto de Parmillanino que era digno de ganar el concurso de elegancia que relató Mujica Lainez en esta preciosa obra del pintor parmesano siempre me ha llamado la atención debido sin duda a la cada vez más preocupante de formación profesional que padezco un detalle que puede pasar desapercibido la presencia del orillo en el riquísimo terciopelo labrado en oro que cuelga detrás de él los orillos consisten también como su propio nombre anuncia en los inicios laterales de la tela tejidos en técnicas diferentes al del campo central y que a simple vista ofrecían una información sobre la calidad y la técnica en que estaba tejida la tela no era esta circunstancia baladí ni muchísimo menos ya que la legislación de cada país que normalmente era muy estricta estipulaba miluciosamente las características de las telas en peso cuenta y marca dependiendo de las rayas que tuviera el orillo en este caso la del cuadro es dos rayas verdes sobre fondo amarillo y en la de el damasco florentino que es muy parecido a los que hemos visto antes desde los senadores venecianos y de la casulla del escorial en este caso es dos rayas una raya marrón sobre fondo verde decía que esto era lo que daba a simple vista que se cumplía la ley en peso cuenta y marca el peso de la seda que tenía que tener el paño la cuenta era el número de hilos y la marca la anchura del tejido si no se cumplía la normativa se tomaba la tela por fraudulenta y podía todo su metraje ser quemado en la plaza pública por las autoridades en la valencia del siglo XVIII la responsabilidad de la revisión de que no se hiciera tejeduría fraudulenta y que cumpliera exactamente con la debida calidad correspondía al colegio mayor del arte de la seda heredero del antiguo gremio de Belluters o Terciopeleros una vez pasada la revisión se podía marcar la tela con la boya de plomo del fabricante el concurso que describió Mujica Lainez va a comenzar el concurso el maestro de ceremonias Pablo de Valladolid quien mejor que él alzó la voz para expresar lo siguiente por cortesía hemos establecido que los extranjeros encabecen el desfile del concurso de elegancias y con gran voz a Rón anunció Tiziano de Celio conde palatino y consejero áulico por la gracia imperial Tiziano Becelio de Piebe Dicadore en la serenísima república de Venecia el novelista prosigue la descripción el nonagenario prodigioso va delante de sus modelos recórtase su barba blanca sobre la fúnebre ropa la multitud lo acoge con aclamaciones respetuosas y lo sigue la flor de la grandeza y el lujo la impasible imperatriz Isabel cuyo soberbio atavío es exquisito como una fruta el empaque y la inmortal belleza de la emperatriz se resalta gracias no solo a esa exquisita indumentaria bordada de oro y aljófares también gracias a la escenografía las joyas el libro en las manos la ventana abierta como punto de fuga y como no el tejido de terciopelo que enmarca su figura y que recalca ese especial empaque que solo poseen algunos soberanos a medida que avanzaban los años se produjo la llegada de nuevos diseños el terciopelo llamado ferronier como el que aparece detrás de la emperatriz y se llama ferronier porque se realizaba aplicando hierros candentes al tejido una vez al terciopelo una vez tejido decía que que estos terciopelos tenían el adorno de la granada o de la piña que se tejía además en esta técnica ferronier también labrado en terciopelos de oro y artistas renombrados perdón y artistas renombrados del renacimiento como Pisanello o Gentile Bellini fueron renovando los motivos decorativos que fueron tejidos en Damasco además de terciopelos y estos motivos decorativos provenían de eran normalmente otomanos pero tomaron al asalto todos los talleres de tejeduría italianas poco a poco los tejidos de seda adquirieron un rapor de mayor tamaño pero vamos a hacer un paréntesis para contar que es eso del rapor el rapor bueno aquí vemos la bellísima obra del escriba sentado de Gentile Bellini que lleva un terciopelo típica típicamente otomano poco a poco los tejidos de seda adquirieron un rapor de mayor tamaño vamos a hacer esa parada para explicar lo que es el rapor el rapor es la medida de lo que podríamos llamar módulo de diseño de una tela que se va repitiendo a lo largo del paño pongamos por ejemplo el motivo decorativo de mayor éxito en la historia de la tejeduría de seda desde que fue creado por los genoveses muy a principios del siglo XVIII el damasco de la palma porque ya se habrán dado ustedes cuenta de que los tejidos a veces tienen nombre propio que los identificas y que los identifican y que les han hecho famosos en la imagen he marcado en rojo en rojo lo que abarca dicho rapor que se va repitiendo a todo lo largo del paño a rapor más largo el tejedor encuentra mayor dificultad para montar el telar labor esta que suponía casi más dificultad que la tejeduría propiamente dicha que era más mecánica pero el rapor también mide la anchura del motivo decorativo y si ese motivo es estrecho si es un motivo estrecho que además de repetirse a lo largo de la tela se repite a lo ancho se dice que la tela tiene el número de campos de las veces que se repite esa decoración en este caso son dos veces se repite dos veces en horizontal y se dice que es un tejido a dos campos no como en el que hemos visto valenciano de Claudio Bodoy que era de cuatro campos o alas porque los tejedores españoles a los campos les llaman alas el exitoso damasco de la palma diseñado en Liguria en torno a los años 10 del siglo XVIII se ha tejido en todas las fibras principalmente en seda pero también en algodón y como no en fibras sintéticas es la tela por ejemplo del cortinaje del retrato de Mengs de Carlos III es tan famosa que se teje y utiliza aún hoy e incluso podemos decir que se ha visto retratada también en la actualidad como ha hecho Luis Hortalá en óleo con una de sus representaciones del marco de la mirada en el museo con las paredes vacías y la puerta de una de las salas de la National Gallery de Londres decía que a finales del siglo XV y durante gran parte del siglo XVI evolucionaron los diseños hacia medidas de rapor de mayor tamaño ejemplo clásico es el motivo del leño seco otra tela con nombre propio que era la representación alegórica de la cruz de Cristo el leño seco de la cruz florece con la resurrección como lo hace el tallo serpenteante de los terciopelos el cardo y las flores de cinco pétalos serían los símbolos de la corona de espinas y de las cinco llagas de Cristo el modelo sirvió de inspiración a Mariano Fortuny Madrazo en la creación de algunos de sus tejidos más hermosos esta pieza del museo del traje es verdaderamente excepcional el museo del traje de Madrid tiene una grandísima colección de obras de Fortuny que les recomiendo vayan a ver uno de los cuadros que mejor ilustra el gusto textil en lo que a decoración de interior se refiere es el retrato de María Tudor pintado por Antonio Moro a mediados del siglo la silla sobre la que se sienta la esposa de Felipe está guarnecida con un terciopelo rojo liso bordado en hilo de oro normalmente los modelos bueno con bordado en hilo de oro y luego todo rematado con fleco de oro que se hasta finales del siglo XIX se llamaba rapacejo al fleco de oro se le llamaba rapacejo normalmente estos motivos decorativos de carácter vegetal son los que se divulgaron por toda Europa y que desarrollaron Hans Bredeman de Brais Vendel Dieterlin o Nicoleto da Modena este tipo de adornos de lacerías fueron empleados también en la vestimenta de seda pero también en la vestimenta de acero de las armaduras al igual que ocurrió con el terciopelo del leño seco sirvieron a finales del siglo XIX de inspiración a los damasquinados que realizaba la familia Zuluaga en su fábrica de arcabucería de Eibar que era famosísima en toda Europa no en vano el patriarca de la familia Blas de Zuluaga fue armero arcabucero y ballestero de Alfonso XII con destino en la Real Armería de Madrid habituales en las decoraciones eran también las sobremesas que cubrían como no las mesas que se ven en retratos bodegones o incluso representaciones alegóricas como esta pintada porticiano de Felipe II el gran príncipe del renacimiento ofreciendo al cielo al príncipe Fernando tras la victoria de Lepanto la mayoría de las veces se confeccionaban en terciopelo rojo como esta a veces se iban bordadas y también llevaban rapacejo las más lujosas pero también se confeccionaban en otros colores principalmente el verde el rojo y el verde son los dos grandes después se introdujo el amarillo pero en principio fueron el rojo y el verde los dos colores principales que se utilizaron en la decoración de interiores sobre todo en el siglo XVI y en el XVII pero también en Damasco como este y tafetanes como este del bodegón de Abanderhamen las mesas también se cubrían con tejidos de Damasco blanco tradición clásica de los manteles que aún se conservan en los restaurantes de Postín la producción de este tipo de tejidos en los Países Bajos obtuvo fama más allá de sus fronteras durante los siglos lo que llevó en 1685 a Carlos II a fundar la primera real fábrica de la corona española la de Mantelería de la Coruña para evitar evitarse los elevados aranceles que tenían los paños de lino holandeses además eso holandeses de este tipo de tejidos de Mantelerías que salen en los bodegones no voy a hablar porque la próxima semana precisamente la conferencia la dará una persona que se va a detener muchísimo en estos aspectos y que por lo que les recomiendo que vengan a oírla en los bodegones aparecen objetos de todo tipo en este en este caso un reloj manufactura flamenca como el que Hans de Évalo compuso para Felipe II Hans de Évalo fue el relojero más famoso de la época o jarrones alemanes como los cuatro conservados en el monasterio de las Descalzas Reales de Madrid pero no crean que me olvido de los terciopelos ya hemos comentado que en Italia y principalmente en Francia se dejó sentir muy claramente la influencia de los tejidos otomanos de los centros principales de producción sedera Estambul y sobre todo la ciudad de Bursa que tenía el mercado más grande del mundo de seda en bruto y de venta de gusanos de seda para hacer producción motivos circulares más o menos elaborados se repitieron en los tejidos otomanos y florentinos muchos de ellos con rosetas florales cuajadas de pequeños claveles el pequeño motivo se iba repitiendo en bandas paralelas o bien al tresbolillo hasta llenar la superficie completa de la tela hasta conformar un tejido rico y hermoso que fue recreado de manera llamativa y magistral por veranés en su Venus y Adonis cuadro del que les aconsejo que disfruten en la exposición comisariada de manera magistral por el director del museo Miguel Falomir y por el conservador Alejandro Vergara pasiones mitológicas si es que no lo han hecho ya les aseguro que vivirán una experiencia verdaderamente mitológica Adonis como buen cazador estaba acompañado de perros y lleva anudada a la cintura una piel de leopardo el animal era tenido en la antigüedad por símbolo de la fiereza y lo que pinta aquí es demostrar el valor del cazador dormido pero también y por influencia del antiguo Egipto el leopardo estaba vinculado al cielo y a la magia favoreciendo el estado de trance pero también la fecundidad es por estos motivos por los que Louis Michel Van Loo adornó a Diana diosa de la fertilidad y de la caza durmiendo plácidamente arropada por una hermosa piel de leopardo en el lienzo de Veronés destacan especialmente los llamativos y vivos colores venecianos es uno de los más espectaculares y de los pocos naranjas que hay en la historia de la pintura pero también hay un objeto característico de la Venecia del XVI un abanico de baraja ya se llamaban abanicos de baraja porque tenían forma de carta este complemento de vestir es posiblemente de los objetos en todas sus modalidades más repetidos en las pinturas del Prado de toda época aquí vemos en el siglo XVII fíjense también en la tela del vestido de la reina que es un tejido característicamente español normalmente las reinas españolas siempre vestían con digamos productos nacionales aquí vemos un vendedor de abanicos pero lo que vende realmente son paipais y un paipai del XIX del Museo del Traje y aquí vemos un abanico de marfil que sujeta a Carlota Joaquina infanta de España y reina de Portugal aquí para terminar otro paipai parecido al pintado por Federico de Madrazo en el retrato de la Condesa de Vilches sigamos con Adonis otra versión muy diferente del mismo tema y que también está presente en la exposición de pasiones mitológicas es la ofrecida por Tiziano en uno de los lienzos de su serie conocidos como Poesías que pintó para Felipe II entre 1553 y 1562 y que están todos presentes en la muestra aquí la diosa trata de impedir la partida del cazador hacia la muerte que es segura el clasicismo de toda la pintura se detalla en el pequeño camafeo que porta Adonis como único adorno y camafeos no es que falten en este museo y muchos de ellos no están precisamente pintados sino que son merecedores de guardarse en hermosos estuches de piel adornada de hierros dorados como los que atesoran las piezas del tesoro del delfín entre todos estos lujosísimos objetos que Felipe V heredó de su padre el gran delfín de Francia he de confesarles que no me importaría ser poseedora de una de estas dos arquetas cuajadas de camafeos incluso me conformaría bueno este es el interior que es tan bonito prácticamente como el exterior incluso les puedo decir que me conformaría con la más chiquita que además está forrada de seda y está rematada con una finísima pasamanería de hilo de oro hemos visto fugazmente el retrato pintado por Maella de la infanta Carlota Joaquina que porta un pajarito en la mano que ha sacado de una jaula en el siglo XVIII los salones de los palacios y casas de campos regios españoles estaban adornados bueno ocurría en toda Europa no solamente en España con jaulas con pájaros que amenizaban las estancias con su canto o incluso con su habladuría Carlos IV cuando partió hacia Bayona en 1808 tuvo que recoger la casa la casa del labrador y en la cuenta de gastos se incluye el chocolate para dar de comer a los loros que allí había y que lógicamente fueron llevados a Madrid y que incluso viajaron con el rey cánticos los de estos pájaros y habladurías los de estas aves que no creo que fueran tan sonoros como los que emitirían los pájaros pintados por Schneider en el prado hay animales de muchos tipos y son innumerables a mí me gusta especialmente el precioso caracol de esmalte de Joan Daniel Mayer del tesoro del delfín que campea sobre la copa avenerada de jaspe y que levanta su cabeza erguéndose orgulloso o el nautilus transformado en copa en la copa de Judith que representa la divina proporción a través de la sucesión numérica que se puede representar en la espiral del matemático del siglo XIII Leonardo de Pisa Fibonacci la sucesión que está colocada abajo la sucesión numérica está estrechamente ligada a la proporción áurea de Filias y al número Fi las composiciones de Leonardo de Da Vinci también se inspiran en ella está presente en la naturaleza en árboles en flores y en animales en las cámaras de las maravillas principalmente en aquellas de la familia Osburgo los nautilus las piedras en Bezoar los corales las ágatas el cristal de roca los huevos de avestruz eran apreciados como curiosidades de la naturaleza y eran tomados supersticiosamente con el poder de los amuletos el tesoro del delfín en cierto sentido sería un grandioso heredero de este tipo de colecciones que a finales del siglo XVIII fueron evolucionando con la creación de objetos como este maravilloso de carácter plenamente neoclásico Luigi Baladier era un arquitecto y platero italiano que hizo obras que debilitaron a todos los grandes monarcas europeos pero en el museo en España contamos con un magnífico desert todo hecho por Luigi Baladier que perteneció a Carlos IV y que podrán ustedes ver cuando inauguremos el año que viene el Museo de Colecciones Reales pero en el museo también hay animales fantásticos y no me refiero a los visitantes que acuden a él cada día entre ellos me agrada recrearme en la contemplación de la sirena preciosa aunque diminuta que con su cola color azul pintara el bosco en su jardín de las delicias el fotógrafo británico de moda Norman Parkinson que lo mismo retrató a la madre de Uma Thurman Nena von Schellbrugge que a la princesa Diana de Inglaterra el día de su boda pasando por los Beatles también fotografió en la que sería su última sesión de trabajo a la modelo Deborah Harris en Malasia ataviada con una cola de sirena diseñada a medida por el norteamericano Bob Mackay para la revista Round and Country se inspirarían en la cola azul de la sirena pintada por el bosco a pesar de que ni el fotógrafo ni el diseñador nunca estuvieron en Madrid la técnica actual tiene la enorme ventaja de acercarnos en un instante a las cosas que tenemos lejos en este mundo de pandemia lo hemos vivido y nos ha servido esa cercanía para poder disfrutar de cosas que si no hubiéramos tenido ordenadores o teléfonos móviles habríamos dado ya por perdidas así que hay que agradecerle a la tecnología que nos haya hecho más llevadera todos estos meses que estamos sobreviviendo observen también que la modelo aparece con un Nautilus en la mano ¿por qué será? por cierto la modelo a pesar de llamarse Deborah Harris no tiene nada que ver con Debbie Harris la que fuera musa de Warhol y cantante del conjunto Blondie volvamos al concurso de elegancia que culminaría en la rotonda pero bueno dirán ustedes que ya me he olvidado de hablar de las hojas de parra que era el inicio del título de mi charla en la memoria de todos aquellos que hemos tenido una formación cristiana asociamos la hoja de parra en ocasiones también la asociamos lógicamente a Venus por esa formación occidental que hemos tenido pero principalmente la asociamos a las figuras de Adán y Eva y a la expulsión del paraíso sin embargo en el Génesis en su capítulo 3 se deja clarísimo que los que hasta hace algo más de un siglo todo el mundo pensaba que eran nuestros primeros padres se habían tapado sus partes pudendas con hojas de higuera aún así ha habido artistas que los han pintado escasamente ataviados con esas hojas de la vid del fruto de la planta de la vid también tenemos todos en la cabeza que la fruta prohibida que comieron fue una manzana sin embargo también el Génesis lo único que dice es que era la fruta del árbol del bien y del mal no sabemos cómo sería esa fruta pero desde los orígenes del mundo se ha asociado a la manzana Tiziano resuelve bien el asunto de una forma muy diplomática como era él Adán se cubre muy correctamente con las hojas de una higuera que tiene cerca mientras que Eva no sabemos si para dar gusto al imaginario colectivo lo hace con hojas de manzano mientras Durero ay Durero Durero utiliza para ambos unas delicadísimas ramas de manzano todo termina y el novelista no dice si bajo la atenta mirada del emperador o si el gran Carlos descendió del pedestal horrorizado ante la que se le venía encima con tanto artista y tanto retratado formando algarabía y dejara vacía todo el escenario el desfile fue verdaderamente grandioso Pablo de Valladolid tras anunciar a muchos artistas y sus modelos de pronto exclamó Alberto de Nuremberg y apareció Durero giró la cabeza hacia la galería empezó a sonreír y se acalló el griterío que había reinado toda la velada el silencio sepulcral lo dio dio paso a Adán y Eva y la que el artista pintó en 1507 ingresando en la rotonda completamente desnudos Mujica Laine describe magistralmente la triunfal entrada traen en las manos las ramas de manzano con las cuales los proveyó su autor de protecciones púdicas únicas y el equilibrio armonioso de entrambos alcanzó un nivel en el que la pintura la música y las matemáticas se alían para lograr la suma de la perfección insuperable esperemos que cuando a nosotros nos llegue la hora de enfrentarnos a la gloria celestial seamos capaces de llegar con la impecable elegancia de estos dos concursantes que ganaron merecidísimamente el concurso propuesto por Mujica Laine y que lleguemos con esa elegancia de Adán y Eva para estar a la altura cuanto menos de Tiziano muchas gracias aplausos 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 aplausos